La Concejalía de Turismo ha editado 40.000 folletos con información turística en castellano e inglés que se repartirán durante este fin de semana en el mercado medieval. Según ha explicado el concejal de turismo, Pedro Mancebo, el objetivo es aprovechar la gran afluencia de visitantes que recibirá la ciudad este fin de semana para promocionar el turismo en Orihuela. Los folletos diseñados por personal de la Concejalía condensan los principales atractivos turísticos del municipio con el fin de crear en el visitante la curiosidad por volver a conocer algo más de la ciudad. En este sentido, las oficinas de turismo permanecerán abiertas durante el fin de semana para ayudar a los interesados a planificar visitas a medida para fines de semana, puentes y vacaciones. Básicamente cubre todas las posibilidades de oferta turística de Orihuela. Rutas naturales, arte, playas, ocio, golf, gastronomía, paisajes, las fiestas moros y cristianos, Semana Santa y, sobre todo, también a Miguel Hernández. Es un folleto pensado para que, de una manera muy sencilla, se tenga una visión completa de todo lo que ofrece Orihuela sin ser un folleto al uso, sin ser la típica revista con muchas páginas, con mucha información, porque lo que pretendemos con esta campaña es que los visitantes vayan a informarse sobre cada una de estas posibilidades de ocio, de oferta turística a las oficinas de turismo. Creo que puede ser una iniciativa muy rentable, dado los miles de visitantes, como digo, que este fin de semana vendrán a Orihuela y que pretende esta iniciativa, esta campaña específica para este fin de semana, atraer su atención sobre toda la oferta que tiene Orihuela y hacerle volver, tanto en fines de semana, puentes o en las vacaciones, en las fiestas de moros y cristianos, fiestas de Semana Santa. Junto a la distribución de estos folletos, a través de 12 puntos de información, que estarán atendidos por 24 personas a lo largo del recorrido del mercado, se instalará también en la fachada de un edificio situado en la Plaza Marqués de Rafal una gran lona de 18 por 8 metros, con tres imágenes para dar a conocer las rutas culturales, la Semana Santa y las fiestas de moros y cristianos de Orihuela. Es una lona de gran tamaño, que va a ser muy visual y, sobre todo, atacando directamente los objetivos de las fiestas coincidiendo con el mercado medieval, Semana Santa, moros y cristianos y monumentos. Como digo, se van a editar 40.000 ejemplares y se instalarán 12 puntos con 24 personas para el reparto de estos folletos y como puntos de información en todos y cada uno de los accesos al casco histórico y al mercado medieval. Los folletos editados en inglés también se usarán para promocionar el municipio en una feria de turismo que tendrá lugar en Irlanda.